Estas son mis canciones, eh. Ay, que estás sufriendo. Estoy sufriendo bastante. Yo puedo poner la cinta de postureo. Pártatela. Sí, me la pongo en plan como un choco. Me queda bien. Se la desviene bien en la cámara. ¡Silencio! Tenemos que ir más rápido. Silencio en la sala que la abuela está mala. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí. 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 Sí.